El 9 de junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra el Estado argentino, la República Argentina, por la violación de los derechos de las garantías judiciales, protección judicial y el derecho a condiciones equitativas de trabajo y satisfactorias por el caso de Vitorio. Vitorio Spoltore, un trabajador que sufrió dos infartos trabajando, luego fue a la justicia para tratar de encontrar algún tipo de solución o resarcimiento, digamos. Me corregirán si esto es así o no. Y bueno, lo que pasó es que la justicia argentina, como suele pasar, tardó, no dio respuesta. Nos acompañan Alejandro y Liliana, que son los dos hijos, ambos hijos de Vitorio. Gracias por acompañarnos, Alejandro y Liliana. Gracias a ustedes. Bien, también nos acompañan Marco Filardi, Gabriel Vicincas y, bueno, ellos ambos son abogados de la familia. Gracias por acompañarnos también. Con traje, muchas gracias a ustedes. Bien, y María Pablo Lozano, que ya es la vicepresidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas. Gracias, María Paula. Gracias a ustedes. Bien, y por último, Julio Fuentes, presidente de la CLATE, también para hablar un poco de la legislación laboral y de estas situaciones que evidentemente no se pueden resolver en la justicia argentina. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias a usted. Bien. Bueno, para arrancar, Alejandro y Liliana, cuéntenos un poco de rotero. Bueno, ¿cómo es que se inicia el caso, entiendo, en la justicia argentina, y cómo es que termina en una demanda judicial internacional? El tema empieza con un... Con los infartos de mi papá, el primer infarto lo tuvo dentro de la fábrica. A los seis meses vuelve a trabajar por presiones de parte de los dueños de la empresa, presionado. Y justo al año vuelve a tener el segundo infarto dentro de la fábrica. Por ende, ahí se da por despedido. Y ese juicio, que duró también unos cuantos años, lo da, se lo conceden, es decir, que lo gana. Le dan chirolas, digamos, en ese momento. Y se inicia el juicio por enfermedad profesional. Donde ahí estuvo casi 15 años luchándola. Donde hubo muchas irregularidades en el proceso. ¿Cómo? Parece que más tiempo, pero bueno. Sí, y se tuvo que armar, desaparecieron los expedientes varias veces, su abogado lo tuvo que armar de vuelta, tuvo pericias psiquiátricas, iban, venían, hasta que los jueces decidieron que no, que no correspondía. En ese momento, cuando le dicen que no correspondía, después de 12 años, ya ahí, después de armarla tanto, se dice, no puede ser, lo lleva a la Corte Suprema de la provincia. Ahí estuvo tres años más luchándola, remándola, expediente, que esto, que aquello. Y la Corte le dice, y sí, don Espoltores, hubo irregularidades, pero ya a esta altura, como diciendo ya, olvídese. Y yo me acuerdo que en ese momento estaba a Solá de gobernador, que le escribió una carta explicándole esta situación. Y el gobernador le dijo, y sí, Espoltores, tiene razón, pero ya la Cámara Suprema de la provincia de Buenos Aires ya le dijo lo mismo. Y ahí es como que bajó ya los, no quería bajar los brazos, y su abogado, ya cansado de tantos años de lucha y sin ninguna respuesta, le dijo, mirá, lo único que te queda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si querés, yo te ayudo a presentarlo, y después seguís vos por tu cuenta. Y eso es lo que hizo. Bien, le dio para adelante, ¿no? No sé si se quedó con esa... Bien. No te escuché bien, perdón. No, perdón, decía, le dio para adelante cuando un montón de gente en esas situaciones se resignó. Decía que el abogado a lo último no quería ya, ya estaba cansado. Y le dice, bueno, le dio el pie inicial y la siguió remando hasta sus últimos días él solo. Yo le escribí algunas veces la carta en máquina de escribir, otras veces en computadora, cuando tuve el acceso. Muchas las escribió él manualmente. Que eso, para el Tano, escribir manualmente era terrible, ¿no? Porque un inmigrante que no fue al colegio, y a gatas pudo terminar la primaria, se las ingenió y bueno, hasta ahí llegamos. Fallece en el 2012 sin haberlo visto lo que podía haber logrado, porque otros 20 años más duró después. Ocho años más duró todo esto después de que él fallece. Liliana, lo primero que a uno le genera es total indignación, obviamente. Totalmente. Totalmente. Pero después, todos sabemos que la justicia argentina va lento, que muchas veces no hace justicia, que eso es tremendo. Ahora, no deja de causar sorpresa, y esto por ahí querría que alguno de los abogados de la familia me cuente por qué, no deja de causar sorpresa tantos años, ¿no? Porque estamos hablando de más de 20 años. Sí, no, aparte de eso, del tiempo, ¿dónde viste que un pobre laburante que laburó toda su vida, con un cargo, llegó a tener un cargo jerárquico, jefe, pierde un juicio laboral? ¿Viste? Donde se ve que habría muchos intereses porque desaparecieron los expedientes varias veces, un par de veces. Digamos, el caso se ve que era interesante para la gente que tenía que abonar en su momento. Pero, perdón, Liliana... Y después los tiempos, los tiempos fueron mortales. Claro. Ahora, Gabriel Marcos, le pregunto, digo, ¿es posible que haya algún tipo de interés, como plantea Liliana, con toda razón y lógica, que haya algún tipo de interés especial? O nada, ¿fue realmente la burocracia y, digamos, el andar tonto y bobo de la justicia? ¿A nivel interno o a nivel internacional? A nivel interno, en principio, ¿no? A nivel interno no lo podemos descartar. No lo podemos descartar porque el paso del tiempo favoreció a la empresa, que luego se presentó en quiebra. Y uno examina algunos elementos, cuatro elementos, para ver si hay un retardo injustificado o algo que en el ámbito interno no pueda... se asimile a un plazo, a la vulneración del plazo razonable. Es la complejidad del asunto, y cuando uno mira la complejidad del asunto no hay ninguna complejidad, era una demanda por enfermedad profesional, un demandado, un demandante, la actividad de las partes, Victorio con su abogado siempre fueron para adelante, más allá de que el proceso laboral no es una instancia que dependa del trabajador, sino que hay una obligación de parte del Poder Judicial de llevarlo hacia adelante, y la actividad de las partes siempre fue, digamos, no de posponer el asunto. Hubo una complicación que parece que estropeó todo, que fue la notificación a tres aseguradoras distintas que la demandada planteó, y eso embarró todas las circunstancias para llevar a la notificación y que se haga, se lleva adelante la audiencia a vista de causa. Eso, bueno, fue llamativo. Después, las cuestiones de reconstrucción de expedientes, también, digamos, son cuestiones que no podemos asegurar, pero tampoco podemos decir, bueno, acá, evidentemente, a posteriori, tenemos una sentencia de la Corte que nos dice, acá se vulneró el plazo razonable, digamos, esto no puede ser. ¿Qué hay detrás? Bueno, hay un montón de factores que podemos atribuírselo, pero lo cierto es que hay una vulneración del plazo razonable. Los procesos laborales por enfermedad profesional no pueden durar lo que duró el caso de Victorio. Y permítime, Gabriel, que agregue que hay un cuarto elemento que entra en juego en el caso concreto de Victorio, y es que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para analizar esa razonabilidad del plazo, es decir, se viola o no la garantía del plazo razonable como garantía del debido proceso, está también la situación jurídica involucrada en el caso concreto, es decir, cómo el transcurso del tiempo afecta, en particular, a la persona, al justiciarlo. Y en este caso, Victorio, cuando inicia la demanda por enfermedad profesional, ya tenía un 70% de discapacidad laboral, y eso obliga al Poder Judicial a imprimir una especial celeridad en la tramitación de ese proceso. Todo lo contrario a lo que sucedió, ¿no? 12 años en el proceso interno, y luego, como vos bien señalabas y señaló Liviana, el derrotero en la justicia internacional. La paradoja de alguien que, agotando los recursos de la jurisdicción interna, acude a la justicia internacional, que siempre es complementaria, coayuvante a la justicia interna, buscando justicia, y se encuentra con que alegaba la violación al plazo razonable por un proceso interno de 12 años, y se encuentra 20 años tramitando ese proceso internacional. 20 años que, como decías, Diego, los cuales Victorio estuvo solo, con la asistencia de Liviana y de Alejandro, haciendo 12 dramáticas presentaciones en esa instancia ante la Comisión Interamericana, y que solamente recibe la notificación de la declaración de admisibilidad del caso, pero no del fondo. Y la última presentación, particularmente la presentación número 12, es absolutamente dramática, porque él ya señala con toda su fuerza que se le están yendo las fuerzas, se le está yendo la vida, y él no logra ver esa justicia por la que tanto peleó durante tantos años. Marcos, perdón, digo, porque la veo asentir por momentos a María Paula, yo lo que están planteando ambos abogados es un montón de cosas que debieran haber pasado o que se supone que deberían pasar en el ámbito, por lo menos, de la justicia nacional, local, pero que no pasaron, no pasaron varias cosas. Digo, ¿es tan recurrente? ¿En qué medida esto sucede con tanta regularidad? Y solo el caso de Victorio lo conocemos hoy por un fallo de una corte internacional. ¿Es recurrente? Bueno, esto es lo que iba a decir cuando los escuchaba antes y te escuchaba Liliana y también Alejandro, en realidad no es excepcional esto. Lamentablemente, nosotros padecemos de unos problemas más graves que impide el ejercicio de los derechos fundamentales es justamente el tema del tiempo de los procesos. Tanto en la justicia nacional como en la provincial se dan muchos casos que tienen esta duración. Y ni hablar ahora, en los últimos años. Y esto tiene que ver también con políticas de abandono, pero además que son intencionales, porque lo que se juega en estos casos son derechos de un sector social que no es cualquier sector social, que son las personas que trabajan, que justamente están en una situación de asimetría y que tienen una justicia especializada. En la provincia de Buenos Aires la Constitución garantiza el acceso a justicia especializada del trabajo justamente para que se garanticen los principios que protegen al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Como dice el 14 bis. Entonces, podemos tener un derecho de fondo muy bueno, le llamamos derecho de fondo los derechos que tienen que ver con el reconocimiento de un derecho, pero si no hay remedios, no tenemos medios procesales adecuados, o sea, se torna ilusorio, es imposible. Con lo cual yo creo que es importantísimo, más allá que obviamente para su padre ha sido tarde, pero para las demás personas que trabajan es importante, es muy importante esta sentencia porque condena al Estado argentino justamente por la violación del plazo razonable, entre otras cuestiones. Y yo creo que ahora estamos en un momento trágico en ese sentido. Aparte está muy paralizada con la pandemia, esto se ha agravado muchísimo más aún. Y en el fuero del trabajo se ve más aún esto. Alejandro, vi que querías agregar algo. Sí, yo creo que lo que dijo la doctora es muy claro, pero agregaría no solo al foro laboral. Yo creo que hay desidia en un Estado ineficaz, más en la provincia, y por otro lado, si vos, por ejemplo, analizás otro nivel judicial, un concurso, una quiebra, que está involucrado un trabajador, dura 20 años. Y te puedo nombrar un caso, porque soy parte de un caso. Entonces vos agarrás una empresa que medianamente se concursó, la agarra un síndico, y la hacen durar 20 años. Y el último que cobra, si es que cobra, es el empleado que tenía los derechos a cobrar. Mientras tanto, todo ese dinero que estuvo dando vuelta se fue por cualquier rama mágica, y el último que cobra, si es que cobra algo, es el empleado de la empresa que concursó y que quebró, si tenés suerte. Porque conozco empresas con mucho patrimonio, que se ha logrado vender inmuebles, o X, o X, que los empleados han cobrado, pero nunca se da ese caso. La mayoría están 20 años y nadie cobra nada. Y es un papelón, es lamentable que se viva así. O sea, vos tenés la justicia laboral que es un asco, y la justicia comercial también. O sea, en el fondo, es todo más o menos parecido. La justicia llega tarde y nunca. O sea, para el tipo que trabaja, o el que no trabaja, para el que sea, porque funciona todo así. Pienso que está, habría que, o sea, con la tecnología que hay hoy por hoy, se puede, y si el Estado estuviese con, con ganas de hacer cosas y gente capaz, yo pienso que esto puede funcionar bien. Ahora, si no tenés ganas. Sí, hay una cuestión de decisión política, ¿no? Que un poco lo decían María Paula, de no solo favorecer en los papeles a los laburantes que supuestamente en esa situación asimétrica la legislación lo plantea de esa manera, sino que efectivamente y en el trámite se lleva a cabo y con celeridad, porque la gente no puede esperar. Claro, fíjate que es, el caso de mi padre fue, fue, es que sabemos estos casos, ¿sabes de eso? Cientos, miles. Entonces, pero el de este, lo vivimos de cerca, fue un caso, hoy, por ejemplo, la reteta lo arregla más rápido ese asunto, una enfermedad profesional, ¿entendés? Hoy con una RT funciona, a ver más o menos, dice la doctora, pero bueno, está un poco mejor eso con la RT, hay un privado en el medio que se quiere sacar el clavo de encima, te dice, te doy tanto, te cambio esto, te cambio el otro y lo arreglaron por ahí. Pero, en esa época que funciona todo a papel y a sello y con los, los cosas que se cosen, que no me acuerdo el nombre. Los expedientes tejidos. Claro, se van cosiendo, eran pilas, yo me acuerdo que eran pilas y pilas de papeles que después se perdieron, se los robaron, se extraviaron, qué sé yo, las aseguradoras, eran tres, se pasaban la pelota una a la otra, cuando había una cobertura, cuando podían haber pagado tranquilamente y qué pasó, la empresa ahí entra en concurso, quiebra muy rápido, los tipos se quedan con la marca de la empresa, mirá que es muy suspicado todo esto, ¿no? Se quedaron con la marca y el resto de la empresa no quedó nada, cero. La limpian toda. Ahora, o sea, vuelve a repetir toda la historieta en un ámbito comercial y si te querés ir a otro lado, seguís y sigue lo mismo, años y años esperando que funcione algo que es, que tendría que, en cualquier parte del mundo civilizado funcionan las cosas. Acá, me pregunto una cosa, Alejandro, perdón que te interrumpa, lo poco que pude saber sobre el tema, porque la realidad es que no tuvo mucha difusión, es que es un fallo que podría ser histórico y podría marcar jurisprudencia, no sé si es así, al ser una corte no nacional, pero le quería preguntar a Julio, en qué medida, digo, como representante de laburantes de casi todo el subcontinente, en qué medida esto se registra también en otros países, esta falta de justicia, y en qué medida, digo, qué opinión te merece esto de que tenga que salir un laburante a hacer un reclamo en un ámbito internacional y que no se pueda resolver acá. Sí, bueno, tremendo, ¿no? Realmente lo que ha tenido que padecer ha sido una cosa tremenda, pero por otro lado la constancia que ha tenido, porque en general no ocurre, en general lo que ocurre es el desalienzo. En nuestro país se ha acuñado un refrán que es un refrán que perjudica a los trabajadores, a la gente con más necesidades, que es ese, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Entonces, ¿por qué, inclusive, mucha gente se desalienta? No va al juicio. No va al juicio. La mayoría de los problemas laborales hay malos arreglos. Más que juicios. Hay malos arreglos. O sea, el sistema judicial funciona tan mal, esto es, digo, en América Latina y el Caribe, que es la zona que nosotros representamos a los trabajadores del sector público, como los que dominan son los mismos, las políticas son exactamente iguales. Demoran, desalientan que haya servicio de justicia. Porque, es decir, cuando uno ve que alguien tiene que estar 20 años, bueno, arreglas a la vaca, arreglas por poco, porque es preferible poco hoy que te metan en un juicio que va a estar 20 o 30 años. Entonces, es decir, me parece que el antecedente, que haya una corte internacional, que aunque haya demorado lo que demoró, la corte internacional nos dedica tanto a las cuestiones laborales, ahora está empezando, nosotros inclusive estamos, también hemos llevado causas y estamos empujando para que la corte interamericana comience a involucrarse en estas cosas. Pero este fallo, creo que sí sirve, no solo sirve para el caso argentino, denuncia, pone a la luz la arbitrariedad de que estamos absolutamente indefensos los ciudadanos, los trabajadores, estamos indefensos, es decir, no tenemos posibilidad de acceso a justicia. Una justicia que demora ese tiempo no es justicia. Es decir, eso sin duda perjudica y desalienta a que la gente busque una salida a través del poder judicial y termina, yo vuelvo a decirlo, en pésimos arreglos los trabajadores, arreglando por dos pesos, por casi una limosna, en lugar de tener lo que le corresponde. Bueno, eso. Bien, muy bien. ¿Cuál sería el alcance, por ahí, si alguno de los abogados se anima a plantear, cuál sería el alcance o cuál podría llegar a ser el precedente que marque este fallo y si se puede llegar a aplicar en causas en la justicia local? No sé quién. En la justicia local no hay ninguna duda porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución habla de que los tratados de derechos humanos, además de tener jerarquía constitucional, la tienen en las condiciones de su vigencia y la Corte Interamericana a la hora de determinar el alcance del artículo 26 le ha dado esa vigencia y ese alcance de la protección de los derechos laborales y la salud del trabajador y así debe entenderse y así debe aplicarse. Por lo cual no cabe ninguna duda que a nivel interno y el resto de los países donde rige la Convención Americana por supuesto que también porque los estados que se han obligado bajo la Convención el derecho internacional indica que no pueden defenderse bajo la solapa del derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales y el alcance que le ha dado a la Corte al artículo 26 es ese, ¿no Marquitos? Sí, efectivamente y dejar a salvo que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene dos órganos de protección uno es la Comisión Interamericana que es la que demoró en este caso 20 años y no así la Corte Interamericana que realmente resolvió el caso en un año y medio cuando su promedio de tramitación es de dos años es decir, teniendo en cuenta la demora que ya había sufrido en sede interna más la demora inexplicable de la Comisión Interamericana la Corte le imprimió especial celeridad y fue el primer caso que sesionó en el ámbito de la pandemia lo sesionó en forma virtual exactamente para decidirlo rápidamente y absolutamente histórico porque es la primera vez que un tribunal internacional encuentra un estado responsable por la violación del derecho a un proceso dentro de un plazo razonable para hacer valer los derechos laborales el derecho a condiciones dignas y satisfactorias de trabajo en línea como lo que decía Julio que viene consolidando la Corte Interamericana en sus últimos fallos sobre todo a partir del caso Lagos del Campo contra Perú que los derechos laborales son derechos humanos y que en consecuencia los trabajadores y las trabajadoras de nuestra América tienen la posibilidad de acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos para hacerlo valer entonces en ese sentido absolutamente histórico para nuestro país y para todos los países que integran nuestra América pero también para todo el mundo porque no hay ningún otro tribunal internacional que haya señalado esta sucesión tan clara bien una consulta por ahí perdón si María Paula no esto me interesaba remarcar algo que además de lo que decía Marcos en particular esta vez la Corte considera que dentro del artículo 26 se encuentra el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y que se garantiza digamos a través de la prevención y a través del acceso a la justicia eso es lo interesante no es que la Corte Interamericana viene a ser a las veces de cuarta instancia y dice no corresponde revocar un fallo sino que entra por otro lado condena al Estado por la violación de personas razonables y por no garantizar adecuadamente ese acceso a la justicia y la prevención en esto me parece muy importante remarcar que a diferencia de lo que antes decía Alejandro el sistema de ART que tenemos vigente en todas las enfermedades profesionales es absolutamente perjudicial para las personas que trabajan rechaza el 97% de enfermedades profesionales o sea puede ser más rápido tal vez en un accidente como la define súbito y violento pero las afecciones laborales tenemos un sistema que se llama de triple columna que si no se constata determinada enfermedad con determinado factor de exposición con determinada causalidad que se interpreta de una forma súper excluyente no se reconoce dentro del sistema entonces hoy la realidad es que no hay verdadero acceso a la justicia porque aparte obliga a transitar por las comisiones médicas antes de poder acceder a un tribunal del trabajo eso ya de por sí ocasiona una altísima demora y después se terminan rechazando las enfermedades y eso también genera que no hay prevención es decir la prevención existe en los casos que están constituidos los comités mixtos que hay participación sindical pero no lo hay desde el punto de vista de obligaciones de las empresas que las tienen pero las incumplen porque justamente no hay sanción frente a eso con lo cual me parece que tiene también un alcance en materia de prevención este fallo que me parece muy interesante bien Julio vos participaste de convenciones de la OIT encuentros sindicales y tripartitos en los que participan Estado gobierno y trabajadores por ejemplo las convenciones de la OIT este tipo de cosas por ejemplo en esos grandes encuentros se plantean en alguna medida se hacen mea culpas por parte de los Estados en este caso en el Estado argentino o pasan sin pena ni gloria más allá de los recursos y las presentaciones que hacen los laburantes los representantes de los laburantes no bueno ahí el espacio OIT es un espacio de lo que se construye son normas aunque llegan denuncias de carácter colectivo no los Estados contratan abogados fundamentalmente bufetes de abogados para esquivar el acuerdo es así es decir no tratan de no hacerse cargo absolutamente de nada por eso este fallo condenatorio al Estado argentino es un fallo que bueno como bien se ha dicho aquí genera un precedente muy importante yo quiero volver a destacar bueno la verdad que la constancia de espoltores es tremenda es tremenda la constancia de haberlos llevado haberlos llevado y realmente lamentar su pérdida que no haya podido verlo porque bueno sin duda creo que trabajadores y representantes de trabajadores de todo nuestro continente van a usar este caso para buscar y demandar justicia así que no no ha sido en vano todo el esfuerzo que hizo esto bien yo digo me quiero perdón por favor me quiero sumar justamente a lo que decía Julio recién que Gabriel Juan Pablo Bismarra yo desde el colectivo de derechos humanos acompañamos técnicamente a la familia en la instancia final de la comisión interamericana y luego en la sustanciación del caso en la corte pero todo esto es mérito de victorio todo esto es mérito de un trabajador común que nunca bajó los brazos después de 32 más de 32 años llevó todo el litigio y por eso el mejor homenaje que se le puede hacer es que las abogadas y los abogados de todo el continente cada vez que tengan que pelear por un pronto despacho para que la justicia se mueva más rápido porque el transcurso del tiempo solo perjudica al trabajador y lo sabemos yo coincido con Paula en que efectivamente hay un diseño estructural puesto al servicio de que se perjudique el trabajador sencillamente no en ese encuentro capital trabajo en el seno de la justicia de trabajo el transcurso del tiempo solo perjudica al trabajador entonces que las abogadas y los trabajadores y las trabajadoras de todo nuestro continente el mejor homenaje que le pueden hacer a victorio es citándolo en cada caso que tengan a su alcance para que la justicia se mueva un poco más rápido de lo que se mueve me gustaría justamente que Alejandro y Liliana por ahí nos cierren un poco porque al final por la idea que pude sacar de lo primero que dijo Liliana un tano sesudo seguramente y con ganas de que no se lo lleven puesto y de ir con la justa así que por ahí si ustedes nos pueden dar una reflexión al menos de lo que acaban de decir el resto yo quería perdón quería hacer una mención al doctor Reinaldo Gross que que fue quien estuvo todo el tiempo con mi viejo y mi viejo le quemó la cabeza pobre pibre yo lo llamé hace poco hablé con él y mi viejo le limó el cerebro hasta cuando estaba con el tubo de oxígeno dentro del hospital o sea esa es la realidad y acá no se trataba del dinero se trataba de lo que estamos hablando o sea en el fondo la plata va y viene el tema que funciona todo muy mal y uno quiere que funcionen las cosas bien y si funcionan las cosas bien todo el mundo puede vivir bien y que se haga justicia claro si vos tenés todo claro y que sabés que funciona como corresponde a las cosas cada uno sabe lo que tiene que hacer trabaja vive come y se acabaron no hay más problemas o sea mi viejo le moló la cabeza al abogado ni por la guita dijo Paco esto no puede ser así no es un país normal que me traten 150 años por un caramelo o sea no estamos hablando de mil millones de dos no sé la deuda externa nada es un laburo pasó tal cosa no se quiere hacer nadie de cargo y te tardó 150 años no es normal ese es el punto y era lo que correspondía además no es lo mismo acá nadie va por ni el dinero ni acá queremos que se arreglen las cosas y vamos por la medalla más que otra cosa que las instituciones funcionen y que funcionen queremos un país normal y que la gente pueda trabajar en paz en orden y que esté tranquila cuando va al trabajo porque sabe que va a trabajar y tiene un respaldo atrás de la justicia de la parte sindical de la parte de todo de todo el grupo lo que es la sociedad y acá estamos despedazados me parece desarmados en todo sentido y tenemos que juntarnos y y la base de la justicia si hay justicia creo que el resto se arma solito viste quien soy yo esa es mi opinión y bueno y los abogados cuando si viste el juicio en streaming que estaban los chicos allá con mi hermana en Costa Rica que representaban a Argentina estaban bien asustados porque dijeron en un momento entre niñas dijeron si tienen razón pero miren la verdad que no nos pueden meter este palo porque vamos a tener muchos juicios en contra y nos van a usar esto y nos van a matar al Estado Nacional ellos lo reconocieron así bueno no sé si queremos que el Estado se muera pero que se pongan las pilas y que hagan que los modernicen el sistema esto debe ser del año de la era de piedra lo que estamos usando disculpen mi ignorancia pero no sé sí, sí, claro no sé es antiguo todo sigue todo igual o sea estamos en el 2020 y hoy pasan cosas como esta como la de mi padre o sea y en todos los rubros judiciales no solamente en el laboral pienso yo ¿no? entonces si eso se arregla yo creo que cambia el país cambia todo es la base para mí de que la gente pueda estar tranquila yo trabaje tranquilo mi vecino trabaje tranquilo mi compañero mis amigos mi colega lo que sea si vos sabés que vas a reclamar algo y te dicen che, no no tenés razón listo, termino ya está tenés razón cobre 5 pesos termino un año dos, tres lo que sea pero 30 años dando vuelta no sirve para nadie esa es mi bueno, listo me robé mucho tiempo no, por favor esa es un poco la idea a ver, Liliana también te yo estoy en gran parte de acuerdo con mi hermano digamos acá va más allá y yo lo dije en la corte que iba más allá de lo económico ¿no? era para reivindicar el honor y que haya justicia con lo que empezó hace 30 y pico de años mi papá realmente la justicia en general deja mucho que desear en este país como decía mi hermano no solamente en el ámbito laboral en todo sentido esto tiene y no aprendemos y cada gobierno para mí todo se acomoda a su a su como le más le conviene y en realidad tendrían que juntarse todos y hacer una justicia como corresponde y como hay en otros países ¿no? porque es imposible todo esto que está pasando y que pasó con mi papá y 30 y pico de años y que y que no vivió para pobre pobre Tano no vivió para para verlo encima porque te quedás en el camino la gente se queda en el camino baja los brazos como dijo el doctor que te sacan las ganas de seguir luchando pero el viejo como buen Tano testarudo siguió ¿no? y vuelvo a insistir esto esto fue más allá yo lo seguí porque fue más allá de una recompensa económica no iba por ese lado iba más por el lado de decir Tano viste tenías razón se te hizo justicia Entiendo que muchos de los cambios suceden de esa manera de alguien que cambios históricos me refiero ¿no? a que alguien le pongas eso se hace sudo y no se banque la injusticia y que llegue hasta el último momento así que por ahí arrancan algunos cambios sí Alejandro la parte final fue Marcos y Gabriel y su equipo también ¿no es cierto? eso no cabe duda que si no estaban ellos moría yo creo que moría todo no, olvídate entonces bueno fue un conjunto de cosas para llegar hasta acá o sea no fue un milagro esto porque si no tenés tipo que que tengan un poco de cabeza y le buscas la vuelta a todo esto no vas a ningún lado y así todo los chicos acá evidentemente saben mucho de su trabajo y la vuelta que encontraron para llegar hasta ahí sí y perdón Alejandro me desdigo digo muchas veces estos cambios llegan a partir de que alguien sea testarudo como en este caso y vaya para adelante pero también hay un colectivo detrás que es un poco lo que decías vos y viene al lugar hay alguien ahí que está empujando en colectivo y de a muchos así que hacen las cosas empujamos 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 más o menos vamos por el mismo lado bueno algún día vamos a tener que decir che esto que estamos haciendo no sirve hay que ir para este camino bien o sea el bien común la lógica el sentido común nadie está pidiendo nadie quiere che nadie trabaja más y todos cobramos no no la gente yo todos queremos laburar todos queremos ganar pero en paz con tranquilidad y sabiendo que tenés un estado eficaz que te respalda en todos lados acá tenemos todo menos la otra parte siento yo y esto ojalá que sirva para que como decías vos Marcos en cada pronto mi hijo lo está usando es abogado dice mi hijo dice cada no puede ser clavo un papel y me están siete meses bordeando hablando mal y pronto ocho meses nueve meses diez meses cada papel que le clavo le clavo al del nono atrás chao así así está siendo mi hijo que recién empieza me gustaría cerrar con eso que un poco me lo dijeron pero por ahí concreto con algunos de los abogados es primero de qué manera y cómo sigue esto en cuanto a que se cumpla con esta condena y y si esto que planteaba Alejandro el día de mañana se utiliza el fallo espoltore en una presentación similar Gaby sigue la corte intraamericana se reserva el derecho de seguir conociendo sobre el asunto hasta que determine que se ha cumplido por parte del estado argentino la sentencia en su totalidad entonces esto lo va a seguir viendo la corte hasta que todas las las cuestiones que ha ordenado se cumplan y por otro lado claro esto hace a las condiciones de la vigencia de la convención americana e indudablemente va a ser parte de todos los reclamos y demás y sí es cierto que hay una diferencia entre por ejemplo la petición que hizo la comisión interamericana ante la corte que hablaba sobre el 8 y 25 nada más y que nosotros le pedimos el 26 que no no había sido pedido por la propia comisión ¿no? y que y que ahora lo tenemos y que ahora lo tenemos y que por ahí algún abogado que lee la convención americana dice pero acá no está el derecho al trabajo porque no hay ningún artículo que haya derecho al trabajo está el artículo 26 que lo remite a la carta de la OEA y ahí tenemos la construcción del derecho al trabajo que está dispuesto para todos para que lo reclamemos de esta manera que realmente es el primer paso relacionado con el derecho a la salud y que desde el lado del campo bueno nos permite una cobertura mucho más amplia en un ámbito que es lento es lento pero bueno así como habla la teoría crítica de que el derecho podría interpretarse como la el uso de la fuerza de los más poderosos sobre los más débiles conocerlo te permite la oportunidad a veces de ganar una pequeña batalla para los más débiles ¿no? una cosa técnica Gabriel perdón la veía ahí a sentir también a María Paula contaros un poco de qué se trata supongo que el más importante para entender o para conocer la cuestión es el artículo 26 o habló del 8 o el 25 o el 26 pero quizá por lo que dijo Gabriel pareciera que el 26 es como la clave contaros un poco de qué se trata eso porque los que no somos abogados no entendemos de qué están hablando claro lo que ocurre es que el 26 es un artículo que contempla los derechos económicos sociales y culturales pero de un modo que los obliga a los estados a desarrollarlos en la medida de los recursos disponibles hasta el máximo de los recursos disponibles y eso ha hecho que mucho durante mucho tiempo la convención americana fines de los 60 no se haya exigido judicialmente y que la corte interamericana de hecho en uno de los primeros casos donde se pidió no lo determinó como responsabilidad del estado que la comisión lo había solicitado contra Colombia y eso ha hecho que muchas veces se hayan visto los derechos económicos sociales y culturales como un compromiso de buena voluntad o como decía Madre Nardglai una carta a Santa Claus un conjunto de buenas intenciones pero que no son no tienen exigibilidad y la tienen a partir de lados del campo la tienen y con este caso bueno que remite a los derechos que contempla la carta de la OEA incluso el derecho al trabajo y otros más la tiene y está para exigirse bien Marquitos y yo agrego eso que entre las cosas que le pedimos a la corte y que la corte no nos dio porque no nos dio todo lo que le pedimos está que se dicten las medidas de no repetición algo que para nosotros era absolutamente central es decir no solamente que se repare el caso concreto sino como nosotros presentamos el caso de Victorio como un caso testigo de una situación estructural en nuestro país y en toda nuestra América que se dicten medidas de no repetición es decir que se ordena el Estado una serie de medidas para evitar que esto vuelva a suceder la corte no lo ordenó eso nos deja una sensación un poco agridulce con el caso y sin embargo lo que podemos hacer es lo que ya está sucediendo es decir valernos de ese precedente histórico la primera vez que se reconoce por un tribunal internacional que hay un derecho a condiciones satisfactorias y equitativas de trabajo y el derecho al acceso a la justicia para hacerlo vale entonces por eso vuelvo a lo del homenaje ¿qué podemos hacer a pesar de que la corte no dictó esas medidas de no repetición? convertir eso en una herramienta de no repetición es decir que las abogadas que los abogados las trabajadoras los trabajadores se valgan de esa herramienta y como decía Alejandro en cada pronto despacho lo citen porque también le habíamos pedido a la corte que estableciera una placa conmemorativa en los tribunales de San Isidro que no nos lo dio pero el mejor homenaje la mejor conmemoración que podemos hacer es esa y Alejandro no lo dijo pero lo cierto es que el hijo de Alejandro estudió abogacía también porque Victorio lo volvió loco para que estudiara abogacía y le dijera que se sumara al caso que él estaba llevando bien María Paula yo te puedo consultar una cosa ¿cuáles serían estoy tratando de por ahí que vayamos cerrando un poco la charla pero por eso si me lo podés decir concreto por ahí resumido ¿cuáles serían algunas medidas para modificar en términos macro o en términos estructurales la justicia laboral argentina para que este tipo de cosas no sucedan por ahí hay algunas cosas puntuales que vos me decís con esto empezaríamos a avanzar bueno vamos concretamente a la ley de riesgos del trabajo yo creo que esa ley debería debería derogarse modificarse establecerse otro sistema que respete el derecho a la salud en primer lugar y concretamente hoy sin que se derogue la ley la corte suprema de justicia de la nación teniendo en cuenta este precedente de la corte interamericana que como antes dijeron también obliga porque a partir del sistema constitucional del bloque federal que hoy tenemos el estado tiene que respetar los instrumentos internacionales y las interpretaciones no podría avalar la corte la reforma del año 2017 esto que yo hablaba antes en el 2017 hubo una reforma que volvió a dicho simplemente a reafirmar el sistema que tenemos del 95 en materia de riesgos del trabajo que obliga como paso previo a transitar todo ese camino laberíntico ante las comisiones médicas jurisdiccionales antes de poder acceder a la justicia y aparte todo lo que se hace en las comisiones médicas después te condiciona porque no es que bueno es un paso previo y punto lo que se produjo ahí después hay un recurso muy reducido en el ámbito nacional por ejemplo y eso afecta el acceso a la justicia entonces como efecto de este fallo no tenemos todavía un fallo de la corte de justicia y siguen los tribunales con jurisprudencias contradictorias la suprema corte de buenos aires sacó un fallo malísimo hace poco Marchetti avalando esta reforma y desdiciéndose de toda su anterior jurisprudencia en lo que tiene que ver justamente con invalidar la ley de riesgos del trabajo que es una ley que ha transferido recursos y ganancias a las empresas beneficios a los empleadores y ha ido en desmetro de la protección de las condiciones de trabajo entonces yo creo que por un lado eso y también lo que decía antes vinculado a la prevención es fundamental no solo o sea se llega a la justicia cuando fracasaron otras instancias cuando no hubo adecuada protección en el lugar de trabajo cuando no hubo sindicato que tenga eficacia en lo colectivo entonces yo creo que también lo que dice esto es garantizar el no tener que llegar a un juicio o sea que se garantice la prevención y condiciones dignas en los lugares de trabajo ahí hay inacción de distintos actores no es solo una medida pero yo creo que tiene una importancia muy alta en materia también fundamentalmente de prevención hablábamos de desprecio por ciertas condiciones de trabajo por bueno por la vida en algún punto porque estamos hablando de salud laboral yo lo que quería por ahí también Julio si te parece es qué es lo que tiene que cambiar en términos casi no sé filosóficos diría en términos de el respeto al laburante en tanto tal en tanto laburante y en tanto ciudadano que al fin y al cabo parecería no estar dándose cuando no se no no tiene justicia a ver si por ahí podemos pensar eso ¿no? Sí yo creo que bueno es muy importante lo de la prevención eso poder entrarle por ese lugar y digo y en este momento ni hablar ¿no? nosotros yo decía que representamos trabajadores del sector público entre esos trabajadores fundamentalmente los trabajadores de la salud pública ¿no? están pasando una situación tremenda imagínense las escuelas que van a venir la cantidad de víctimas que ya tenemos esto va a traer y bueno y toda la legislación está preparada lamentablemente para que para que las cosas se demoren mucho yo creo que este caso nosotros nosotros lo que nos vamos a encargar es de difundirlo de difundirlo en toda nuestra representación en todo el continente para nosotros el continente es más chiquito es del río Bravo al sur pero de difundirlo de difundirlo porque debe ser utilizado porque es exactamente lo que nos pasa es decir no hay un servicio de justicia eficaz rápido y que resuelva los problemas ya pese a que en todos nuestros países a los jueces los tratamos muy bien son los funcionarios públicos más privilegiados es decir tienen intangibilidad en sus salarios ganan muy bien tienen todos los privilegios ni siquiera a veces yo no ni los políticos tienen tantos privilegios como tienen los señores jueces realmente deberían hacer que ese poder del estado funcione eficazmente y bueno esperamos que ellos también se pongan las pilas porque estas demoras lo que hacen es justamente el crear el desaliento entre todas las personas que son víctimas de alguna injusticia bien Alejandro Liliana no sé si les quedó algo con que quieran cerrar la charla no no dale dale acá lo último que dijo Julio es es lo que es la realidad de lo que vale coincido con él es más la justicia tiene recursos muchos recursos económicos como para hacer e invertir en hacer cambios y no están usando ese dinero lo están usando no sé para qué pero y lo que dijo la doctora en cuanto a la prevención también es así porque cuando hay prevención no hay siniestro yo me dedico a una actividad que bueno se acalló se dieron cuenta que me dedico cuando hay prevención no va a haber siniestro no va a haber conflicto pero lo que pasa que hay muchos intereses contrapuestos en el medio entre todas las partes y hace que después funcione todo muy mal las que funcionan bien porque realmente hay cosas que funcionan muy bien en la parte de prevención gremios y depende del rubro entonces yo lo veo yo estoy en la calle entonces ves que hay rubros gremios y trabajadores que andan muy bien porque piensan son gente sana piensan y dicen vamos acá que queremos trabajar no queremos enfermos no queremos accidentes y hay otro que no porque no tienen el dinero porque hay intereses que se pensé yo y así funciona el tema es ir todos juntos para un solo lado y ahí lo que dijo el señor Julio es la palabra final ¿no? y la doctora también bien bueno y usarlo el cerebro y que cambie todo esto una buena vez para que la ciudadanía viva en paz y pueda sentirse tranquila nada más y bueno gracias por por el tiempo este que nos dejaron a opinar de algo a vos a vos Alejandro Liliana ¿qué nos querés decir? yo quería decir algo particular que me pasó cuando salió la sentencia que hacían referencia a ustedes de hacerlo divulgarlo ¿no? la sentencia había salido un viernes a la noche si no mal recuerdo ¿no Marcos? Gabriel al otro día a las ocho de la mañana tengo un par de amigos que son abogados laboralistas me estaban llamando para preguntarme del caso porque yo no les había ni contado a ellos así sucedió yo a las ocho de la mañana ya me estaban llamando es más yo creo que uno de ellos se puso en contacto con alguno de ustedes Gabriel y Marco Sí, sí, sí ese mismo sábado ya teníamos inundado Bueno ese sábado me volvieron mis amigos loca por esto que era que lo iban a utilizar en todo sentido ¿no? Así que bueno me alegro que esto haya servido para algo esperemos que la justicia en general comience a funcionar ¿no? que se pongan todas las pilas y la justicia funciona en todo sentido para todo no laboral solamente que es lo que necesitamos realmente y por último quería bueno Alejandro mi hermano ya le agradeció y nombró a Reinaldo Gross que fue muy querido por mi papá por el apoyo que tuvo y yo les agradezco a ustedes al grupo al equipo de Marcos Gabriel y Juan por estos dos años de acompañamiento y la verdad el sostén que me dieron estando allá fue maravilloso la contención que me dieron impecable maravilloso y muchas gracias por el acompañamiento a ustedes Liliana a ustedes a tu mamá la esposa Victoria que prepara unos unos escabeches de de berenjenas espectaculares ya las tiene listas bien nos vemos la hora ya de poder tener ese almuerzo familiar y y como prometimos en su momento de poder llevar una copia de la sentencia a Victoria ¿no? para que cuando quiera gracias a ustedes por confiar en nosotros realmente ha sido un honor acompañarlos en este caso me toca la 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 y como balance digo lo que lo que lo que puedo entender y que pudimos conocer del caso es un estado condenado una justicia que no fue justa y bueno una hablaba de ponerse la medalla o por lo menos tener el bronce ahí decía Alejandro de 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 Vitorio que yo creo que claramente dejó este legado dejó también a un nieto abogado que evidentemente también va a trabajar por los derechos de los trabajadores o por lo menos del lado de la justicia así que muchas gracias Marcos Gabriel gracias María Paula gracias Julio y muchas gracias Alejandro y Liliana por prestarnos este tiempo y por contarnos la historia que esperemos marque un precedente y empiece por lo menos a resolverse este problema de la justicia argentina no gracias a ustedes por el por el espacio que nos dieron por favor gracias igualmente muchas gracias y buenas noches gracias 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 gracias